El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sigue retrasando la formación de nuevo gobierno al señalar que en las elecciones del pasado domingo, nadie ganó y llamó a formar una nueva coalición en el Parlamento. En una carta al pueblo, Macron llamó a todas las fuerzas políticas que se identifican con las instituciones republicanas, el Estado de Derecho, el parlamentarismo, la orientación europea y la defensa de la independencia de Francia, a entablar un diálogo sincero y leal para construir una mayoría sólida necesariamente plural para el país. Si bien la izquierda ganó el primer lugar, no obtuvo los escaños que le permitirían obtener la mayoría absoluta, por lo que el presidente francés decidió mantener al actual primer ministro, Gabriel Atal. Hasta el momento, Macron no se ha comunicado con Jean-Luc Mélenchon, la cabeza visible del nuevo Frente Popular que promovió la alianza de la izquierda. Para analizar esta complicada conformación del gobierno en Francia, saludamos con muchísimo gusto y le agradecemos estos minutos con las audiencias de Radio Educación al doctor José Joel Peña Yañez. Él es del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor José Joel, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lénica? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos los radioescuchas. Pues, ¿cómo ve este enredo que se está armando en Francia? ¿Por qué Macron, pues, prácticamente no quiere atender el llamado de las izquierdas que están siendo lideradas en estos momentos por Mélenchon para designar a un primer ministro? Pese a que es la fracción que obtuvo más escaños, parece que más bien ya le está coqueteando a la ultraderecha. Así es, Lénica. Lo que pasa es que, derivado de que ninguno de los partidos o coaliciones obtuvo la mayoría absoluta, hay diferentes escenarios que se pueden plantear en torno a cómo se va a conformar este gobierno a partir de la nueva conformación de la Asamblea Nacional, que es el legislativo en Francia, una de las partes del legislativo, porque también es bicameral, como aquí en México. Entonces, hablamos de diferentes escenarios. Al que tú te refieres es a la idea de formar una gran coalición, como precisamente lo ha señalado el presidente Macron en la carta que emitió esta mañana dirigida a las y los ciudadanos franceses y que tú misma ya hacías referencia. Esta gran coalición incluiría desde luego a los grupos políticos de izquierda y de extrema izquierda, encabezadas por Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de extrema izquierda Francia y Sumisa, y desde luego a la coalición de centro-derecha Ensemble, que es la que representa al presidente francés. Sin embargo, la viabilidad de que esto ocurra, es decir, que se forme una gran coalición, es muy incierta porque hay mucha reticencia por parte de los partidos involucrados de llegar a un acuerdo, especialmente porque el partido de Macron acusa al partido de Francia Insumisa de ser igual o incluso más radical que la coalición de extrema derecha encabezada por Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Por eso es que el segundo escenario factible es lo que está aconteciendo en estos momentos, que es que el primer ministro actual, Gabriel Atal, a pesar de que en su momento presentó su dimisión, pues fue, digamos, detenida por el presidente Macron porque considera que lo mejor es que el primer ministro Atal continúe en este cargo para mantener la estabilidad, sobre todo recordemos que en unos días comenzarán los Juegos Olímpicos en París y pues se necesita demostrarle al mundo que hay cierta estabilidad política, a pesar de que, como bien se señalaba, pues hay mucha incertidumbre debido a los resultados de estas elecciones. Sí, en ese sentido, ¿cuánto puede durar la incertidumbre? Si bien está ya, pues prácticamente los Juegos Olímpicos inician a finales de este mes de julio, ¿no le puede salir el tiro por la culata? ¿Él queriendo mostrar estabilidad y que genere el enojo, por ejemplo, de todos los que votaron por el Frente Popular? Desde luego que sí, y digamos que el presidente Macron ha estado jugando diversas cartas. Sabemos desde que inició su primer mandato, pues se enfrentó a muchos problemas, lo que han reducido considerablemente su nivel de popularidad y la credibilidad del partido que representa, al grado de que en las elecciones europeas fue superado por la extrema derecha, lo que lo llevó precisamente a desintegrar la Asamblea Nacional, a llamar a elecciones anticipadas. En la primera vuelta vimos que Agrupación Nacional de Marine Le Pen resultó ganadora, es decir, tuvo el mayor número de votos, aunque en la segunda vuelta y debido a esta idea de cordón sanitario, que es una estrategia política en la que varios partidos se suman para ganarle al partido que va a la cabeza, pues resultó efectiva y efectivamente, digamos, se formó esta coalición de izquierda y centro-derecha para ganarle a la extrema derecha. La izquierda y la extrema izquierda, representada por el nuevo Frente Popular, fue el que ganó el mayor número de escaños en el Parlamento, el grupo del presidente Macron quedó en segundo lugar y muy cercano, en tercer lugar, la extrema derecha. Pero es muy importante, Lenica, comentarte a ti y a todo el auditorio que es muy complejo el sistema político francés. ¿Por qué? Porque el número de escaños no necesariamente representa el número de votos. Si nosotros vemos el número de votos, veremos que la extrema derecha fue la más votada, pero, digamos, por la forma en la que está estructurada el sistema político francés, fue la que obtuvo el menor número de escaños. Pero es muy importante considerar que la extrema derecha, al menos en Francia, se encuentra en su mejor momento. ¿Por qué? Porque ha ido creciendo de manera muy vertiginosa en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, con el propósito de que en 2027, cuando se convoque a elecciones presidenciales y termine Emmanuel Macron su segundo mandato, Marine Le Pen, que es la lideresa intelectual de la extrema derecha, se presente como candidata a la presidencia. Y con estos resultados que estamos viendo, efectivamente, el nuevo Frente Popular y con todo este cordón sanitario, como explica, logran el mayor número de escaños, logran una mayoría dentro de estos tercios. Pero la ultraderecha, ¿tiene alguna posibilidad de finalmente formar gobierno? Porque es que de repente ya estamos viendo que ya se están cerrando el ojito entre Marine Le Pen y Macron. Lo que sucede es que el nuevo Frente Popular, al haber sido el partido o la coalición de partidos que ganó el mayor número de escaños, le correspondería, porque así es tradicionalmente, que el presidente nombre a una candidata o a un candidato de sus filas como primer ministro. De hecho, así lo ha exigido Jean-Luc Mélenchon y otros líderes o lideresas de los partidos políticos que integran esta coalición de izquierda, pero ellos mismos ni siquiera se han puesto de acuerdo en quién sería la candidata o el candidato a asumir, digamos, la titularidad como primer o primera ministra, que eventualmente tendría que decidir el presidente Emmanuel Macron, pero que hemos visto que ha decidido retrasar. Francia Insumisa, que es el partido de extrema izquierda que lidera Mélenchon, ha nombrado como posible candidata a Clemence Gauté, que es, digamos, la coordinadora del programa electoral y también miembro de este partido de extrema izquierda, aunque, insisto, todavía no es definitivo. Entonces vemos que hay mucha fragmentación incluso dentro de la propia izquierda y extrema izquierda, que resultó ser el partido que ganó el mayor número de escaños, y por lo tanto van a empezar a hacer diferentes concesiones, porque lo único que está claro es que el presidente Macron se enfrenta a un poder legislativo dividido, que claramente es el reflejo de una sociedad francesa muy polarizada, así como ocurre en otros rincones de Europa. Vimos lo que pasó recientemente en las elecciones del Reino Unido o incluso en las propias elecciones europeas. Pues le agradecemos muchísimo, doctor José Joel Peña Llanes, estos minutos con las audiencias de Radio Educación para tratar de entender, porque realmente está muy complicado este asunto legislativo en Francia. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Gracias, muy buenas tardes. Escuchamos al doctor José Joel Peña Llanes del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.